Los gremios económicos del Departamento de Tolima hemos expresado nuestra preocupación sobre los hechos acontecidos con la red de gas que suministra a la ciudad de Ibagué. Son cerca de 2.367 establecimientos de comercio relacionados con la actividad gastronómica, donde se han reflejado unas pérdidas aproximadas de 1.700 millones de pesos por la falta de operaciones durante un día. Vale resaltar la creatividad de nuestros comerciantes que a través de fogones improvisados, de cilindros de gas u otros métodos han logrado superar dicha situación. Sin embargo, esta proporción es muy baja, dado que no llega al 5% de quienes pudieron operar oportunamente. Se da esta la oportunidad para agradecer a las autoridades, a la alcaldía de Ibagué, a los bomberos de la ciudad, al igual que las demás entidades que han buscado prevenir que se presenten mayores afectaciones. Sin embargo, hacemos un llamado a los operadores de este sistema para que se dé pronta solución a esta situación y así evitar más afectaciones al sector gastronómico de nuestra ciudad, especialmente en una temporada como la que estamos viviendo en este momento.